Fue lo que mueve, miren como está la gente, como ha cambiado el ambiente en Brown, campeón de Almirante. Almirante Brown es campeón de la primera vez metropolitana, el equipo de Isidro Casanova grita por el puesto número uno en la cancha de Platense. El barrio Casanova, Atalaya, San Miguel, San Carlos, San Alberto, todos por la calle, Francisco Seguí, la plaza Espólito y Rigoyen. Un grito que va y que viene una y otra vez hasta Rucci y José Márbol. Aurinedro tenías que ser almirante, el equipo de Benítez es el campeón. Mucha que sufrieron dos partidos cero a cero, casi sucumbe con Talleres, sufrió este partido con la Guay, pero merece por un gran campeonato el equipo de Morrón Benítez, esta conquista de la apertura. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!